Este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz se llevó a cabo el concierto del Divo de Juárez. Juan Gabriel presentó un show de prestigioso nivel al pueblo cruceño. Con más de dos horas de espectáculo, mucha gente acudió al Estadio Tahuich Aguilera para cantar, bailar y disfrutar cada uno de los éxitos de este gran artista. Es mi sueño, vengo de la Argentina a verlo. Es una linda persona que canta con sentimiento, con mucho amor. Hoy es espectacular, nunca vi cantar un artista tanto, 64 años, llevan casi 3 horas y el tiempo está imparable. Definitivamente no hay palabras para calificar, espectacular el concierto. La verdad que estoy muy muy saludo que haya estado aquí este Juan Gabriel, es una de las personas que yo la verdad que lo admiro. Una voz espectacular y la verdad que la gente lo aplaudió bastante. La verdad que es algo fuera de serie, todo muy bonito, un espectáculo maravilloso. La verdad que es algo fuera de serie, todo muy bonito, un espectáculo maravilloso. La verdad que es algo fuera de serie, todo muy bonito, un espectáculo maravilloso. La verdad que es algo fuera de serie, todo muy bonito, un espectáculo maravilloso. La verdad que es algo fuera de serie, todo muy bonito, un espectáculo maravilloso.